¡Suscríbete al canal! ...que van a poder consultar en la página www.80cinesonoromexico.com.mx Y enseguida, Guadalupe Ferrer, la directora de la Filmoteca, nos va a dar más detalles. Múltiples efectos sonoros, música, canciones y voces aguardaron por varias décadas aquello que fuera su complemento. Es hasta 1931 cuando en México se dio la asombrosa combinación entre el sonido y la imagen. En los cines apareció la película Santa, dirigida por Antonio Moreno, que por primera vez incorporó la técnica del sonido directo grabado en una banda paralela a las imágenes dentro de la misma cinta. Tú y todos los demás son unos canallas. El Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional, los Estudios Churubusco, la Fonoteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM han preparado mesas de análisis y discusión, ciclos de cine y homenajes, a quienes han destacado por su trabajo en el desarrollo de la tecnología del sonido llevada al cine. También se reconocerá el talento de quienes han hecho voces, doblaje, creación de ambientes, efectos especiales, música y composición. Filmoteca de la UNAM contribuye con importantes aportes. Somos parte del comité organizador y en cuanto a materiales aportamos unas cintas paradigmáticas para los inicios del cine sonoro, que es Santa, 1931, Antonio Moreno, todo el mundo sabe que es la película por excelencia cuando se habla de los inicios del cine sonoro. Estaremos con El Prisionero 13, Fernando de Fuentes, 1933. En el Automóvil Gris de Enrique Rosas, también de 1933, que sí es una película muy interesante precisamente en este asunto del cine sonoro, porque se construye como una película silente, en 1919 se estrena, posteriormente en 1933 se hace un intento por su sonorización, bueno, se sonoriza con muchos problemas, todavía el cine estaba en sus piñinos con esto del cine sonoro y en 1950 construye ya la cinta que será la que permanecerá en la versión que hoy conocemos. Y posteriormente, como última, dos monjes de Juan Burstillo Oro de 1934. La Fonoteca Nacional elaboró 10 micro documentales sobre la historia del cine sonoro que se pueden apreciar en la página electrónica de la fonoteca y en los vagones del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México.